¿Qué te pareció la pelea? Interesante, la verdad que me sorprendió muchísimo Ortiz, cómo vino bien preparado, pero sabes que la experiencia siempre mata calidad y condiciones, porque eso fue lo que acabó a Ortiz en los últimos cuatro rounds. De hecho, me gustó muchísimo cuando se cambió los zurdos, no sé qué pasó, no sé quién le dijo que se cambiara, pero fue lo mejor que pudo haber hecho en toda la noche, porque comenzó a golpearle y comenzó a lastimarle más el ojo, pero le volvieron a cambiar la estrategia. Cuando regresó a la esquina, duró nada más dos rounds, nada más que se cambió los zurdos. Cuando regresó a la esquina y lo cambiaron otra vez a la derecha, ahí se confundió, fue otro boxeador. Entonces ahí comenzó a atacar a los más Lomachenko, y lo golpeó, y lo golpeó, y lo golpeó. Pero hay que ver también, por ejemplo, lo de Lomachenko, cuando para la 100-35 libros yo creo que está muy chiquito, es velocidad, con un boxeador cortique, que es grande, pero cuando encuentre un boxeador que pegue de verdad. Ya, pero te digo algo, el único boxeador que va a conseguir que le pegue va a ser Jorvante Davey. Ajá. Porque si te pones a ver, Heine no lo va a golpear. No, no, no. Si tú te pones a ver el físico de Jorvante, está más fuerte. Los brazos estaban más anchos, y pega mejor. Cuando chocaban. Exacto, y sí, está chiquito, pero lo mismo pensé yo cuando peleó conmigo. Ajá. Y cuando yo lo pude conectar con la derecha, que afortunado yo que lo pude llevar a la lona, pero... Oye, ¿el único peleador que lo llevó a la lona? Exacto, exacto, exacto. Y la verdad es que me gustó mucho el trabajo que hicieron los dos. Ajá. Me gustó mucho el trabajo que hicieron los dos. Y si te pones a ver, a estudiar, porque a mí me gusta estudiar la pelea, cuando Ortiz le cambió los zurdos, confundió muchísimo a Lomachenko. Muchísimo. Pero a mí me te pones a ver, la experiencia que tiene Lomachenko es algo... Increíble. Increíble. De verdad. Y oye, las tarjetas a veces, 113, 115, y de pronto... Ya, ya, yo pienso, el 111 con 117 creo que fuiste un match. Yo pienso que Lomachenko ganó, terminó ganando por cuatro puntos. Cuatro puntos. Pienso yo. Hay que también aplaudir el trabajo que hizo Ortiz. Muy inteligente y bueno, aguantó los dos cerrados. Está jovencito. Está joven, obviamente, pero tú te pones a ver también un niño joven comparado a un boxeador veterano que tiene 34 años. Nunca es igual. Pero bueno, la verdad que salí muy contento del trabajo que hicieron los dos. Y qué bonito, qué bonito, la verdad, que hicieron un espectáculo muy, muy lindo. Muchas gracias.